Solo pienso en él Desde que lo vi de otra chica es Y me gusta a mí ¿Qué puedo hacer si él ya tiene a quien querer? Oh, sí, 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 sé que no está bien Él no puede ser y pienso que su amor Nunca alcanzaré y yo qué puedo hacer Si él ya tiene a quien querer Y juntos pasar yo los veo Me pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Y es tonto que lloro por él Sí, 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 con tu amor No puedo olvidar y solo olvidaré Y puedo encontrar muchas iguales Que solo me quieran a mí Sí, 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 sí Veo, pasan cerca de mí No sé que es tonto que lloro por él Sí, 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 mi tonto amor No puedo olvidarte, solo olvidaré Si puedo encontrar un muchacho igual Que solo me quiera a mí Oh, sí, 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 sí 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 ¡Gracias por ver el video!